Venimos a representar a Colombia en su verdadera vida, en su verdadera manera de crecer, porque Colombia merece muchísimo y estamos muy contentos y muy satisfechos de llevar este triunfo. Maestro Gustavo Gómez Valdivia, realmente nos sentimos muy orgullosos, muy contentos hoy de tenerlos aquí, en esta Casa de Colombia, en la Embajada de Colombia, a quien ustedes acaban de darle ese maravilloso triunfo en la más espiritual de las artes, como es los Podros Sacros. Quiero felicitarlos en nombre del Gobierno de Colombia, al cual hemos notificado el éxito que han tenido en Italia, ante competidores tan fuertes y tan importantes como la misma Italia, como Francia, como Alemania, como Uruguay, y de nuevo decirles que han puesto el nombre de Colombia en lo más alto, y eso se debe agradecer, sobre todo en momentos tan difíciles en los que está pasando la patria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Colombia! ¡Colonia, Colombia, 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 Colombia! Simplemente para sintetizar cuál es nuestra satisfacción hoy, quiero leer un pequeño comentario que salió esta mañana en el espectador de Bogotá, en la sección de Cosas al Día. Él dice, Corales de Estonia, de Bélgica, de Suiza, de Italia, de Uruguay, compitieron con el grupo que la Universidad Industrial de Santander envió a Roma a competir en el IV Festival Internacional Orlando Gilazo. Y esas voces cultivadas y celosamente dirigidas por el maestro Gustavo Gómez Ardila recibieron no sólo el emocionado tributo de admiración de quienes saben de interpretación musical, de armonía y de la belleza del canto, sino que conquistaron la medalla de oro que los consagró como la mejor agrupación. Resonante y meritoria la conquista del primer lugar y también la satisfacción que un éxito de esas proporciones produce internacionalmente y que muestra la cara real de Colombia. Bien por la UIS, bien por Santander y bien por las voces de los integrantes de la Coral. De nuevo, muchísimas gracias. Venimos con el gran entusiasmo de representar a Colombia, pero la suerte nos acompañó de tal manera que pudimos sobrepasar a agrupaciones de gran importancia en el mundo. Para nosotros es un orgullo muy grande llevarle a Colombia este triunfo porque representa un pedazo de Colombia que está muy conmovido y muy preocupado por la suerte de Colombia y queremos que sean nuestras voces que lleguen al cielo para pedir por esa paz tan querida. Gracias. Sus primeros años los estudió en el Colegio Santo Tomás y posteriormente su familia se trasladó a San Vicente de Chucurí. Allá empezó por ser el acólito de la iglesia y él era quien cantaba las misas. El párroco de San Vicente lo trasladaron para Jordán y se llevó a Gustavo también como acólito y como organista de la iglesia de Jordán. Posteriormente pasó a estudiar al seminario de San Gil y Socorro. Él sufrió de una enfermedad que se llama tifoidea. Tuvo que retirarse del seminario por unos meses y cuando regresó le dijeron que ya no podía seguir estudiando que prácticamente tenía como perdido el año y entonces él desistió de seguir estudiando en el seminario. Las composiciones de Gustavo Gómez Ardila o la obra musical de Gustavo Gómez Ardila es muy sensible. Él se inspiraba en la naturaleza, se inspiraba en la vida, se inspiraba en el amor. Por lo menos él tuvo un encargo que fue Rayito de Luna que fue la primera composición que él hizo, que fue una composición que hizo para banda. Pues a los 20 años, estando recién casado con Abigail Navarro, llegó a Pereira a trabajar en la emisora. Él ya duró varios años haciendo programas de música. Yo creo que sus grandes amores fue, aparte de Abigail, su esposa, la que fuera su esposa durante toda su vida, su mamá. Es así como le compone ese hermoso pasillo a su mamá lejos de mi madre. Una vez se fue para Ibagué a estudiar y estando allí, como él era como el hijo consentido en medio de todos sus hermanos, pero él era el preferido, se la compuso a su mamá. Lo nombraron profesor y empezó su carrera de música y allá pues, su carrera fue muy exitosa. Y la otra composición hermosa, lógicamente es Aires de mi tierra, que se convirtió en, de hecho, que es parte del Patrimonio Nacional de Colombia. El Patrimonio Nacional de Colombia El tío Gustavo fue mi padrino de bautizo, yo nací en 1935 y él se vino desde Bogotá, al bautizo mío, a Zapatoca. Cuando yo era un muchacho de 20 años, decidí irme para Bogotá de aventurero y allá el tío me ayudó, me dio la mano y me alojó en su casa. Debido a eso, pues yo le cogí a él mucho, mucho cariño. Cuando regresé a Bucaramanga 20 años más tarde, entonces ya tuvimos una relación más cercana y yo me dediqué, digamos, los últimos años de la vida del tío Gustavo a ayudarle, a orientarlo, a asesorarlo en sus negocios, en su vida profesional. En ese entonces trabajaba en Bogotá y él en ese entonces dirigía la Orquesta de Cámara de la Presidencia de la República. Cuando haya una nube de sonrisas, de fiestas, de música y de besos, amame, amame hoy, mañana y siempre, en la lejanía, en la presidencia. Gustavo Gómez Ardila Gustavo Gómez Ardila Gustavo Gómez Ardila Entonces llaman a Gustavo Gómez Ardila, lo invitan y en el 60 es que empieza el club de estudiantes cantores WIS. Indudablemente el coro de la Universidad Industrial fue el primer coro que hubo en Bucaramanga. El primer coro formal, el primer coro que se atrevió a cantar obras corales complejas, fue el coro de la Universidad. Toda la década del 70, que fue una década de grandes convulsiones políticas y evidentemente tuvimos muchas diferencias con quienes lideraban el movimiento estudiantil porque consideraban que la expresión coral y la participación de la coral en la actividad social de la ciudad implicaba una entrega de los ideales del movimiento estudiantil ante las autoridades de la Universidad, ante las autoridades de la ciudad, ante la clase dirigente de la ciudad. Solamente fue hasta los años 69, 70, que por fin ingresó la mujer colombiana a las universidades y se crea el coro misto. El maestro tiene un método muy especial y muy laborioso porque él nos enseñaba con mecanizaciones. repetíamos hasta la saciedad las frases musicales y aprendíamos casi que a leer visualmente en el pentagrama a base de repeticiones y repeticiones y repeticiones y paciencia al maestro lográbamos cantar obras muy complejas. Él tiene un pianito portátil, eso es una anécdota, y él se ubica en donde están ahorita todas las esculturas de la entrada principal de la WIS, y él ahí se paró con una organetica y empezó a cantar. y todo el que iba pasando, pues, le iba poniendo cuidado y le decía, quiere cantar, y yo le enseño. ¡Gracias! ¡Gracias! El viaje más importante y el logro más importante desde el punto de vista coral del maestro Gomez Ardila fue ganar el derecho a representar a Latinoamérica en el concurso mundial de coros en el Lincoln Center en Nueva York. Hoy en día yo lo veo como un hombre mágico, un hombre que hacía cantar con el corazón, con pasión, y eso es lo más maravilloso de él, la forma como él enseña a soñar, pero a trabajar. El maestro Gomez Ardila no tuvo hijos biológicos, tuvo 500 hijos musicales en la universidad con los coristas, entonces la relación fue muy estrecha, y por eso está ahí con mi padre biológico, porque él me marcó la vida, me marcó la forma de ver las cosas, me marcó mi actividad profesional, fue una experiencia inigualable, y fue mi segundo padre. Desde allí se gesta todo el movimiento coral aquí en Bucaramanga y en Santander, porque el maestro Gustavo se volvió como el agente motivador para crear otras agrupaciones corales en las diferentes universidades. El maestro Gustavo Gomez Ardila ha sido como el padre de todos los grupos corales que han surgido en Santander desde los años 60. Y casi que se puede decir que todos los coros que se han conformado vienen siendo como los nietos del coro WIS y del legado que el maestro Gustavo Gomez dejó. Lo que le aprendí a Gustavo es la disciplina, ser riguroso, pero tratar igual de que la gente cante con gusto, que cante rico, que cante chévere. Bueno, el canto coral llegó a ser parte muy importante de la vida de todos nosotros, definitivamente. Al punto de que el 60% de los alumnos que tuvo el maestro de mi época, hablo de mi época, hemos seguido cantando y hemos seguido cantando en corales de distinto tipo. La experiencia de cantar en un coro es algo realmente muy significativo a nivel personal. La experiencia del canto colectivo es algo que une a las personas, es algo que sensibiliza a los corazones, sensibiliza al alma y eso por supuesto hace que se construyan mejores personas, mejores ciudadanos con una sensibilidad mucho más grande hacia la sociedad. Esa generación de personas sensibles al canto, no solamente coristas, sino también un público que aprendió a amar el canto coral gracias a su trabajo, a tantos años de dedicación. Bueno, el Festival Coral de Santander yo creo que es esa respuesta a todo ese trabajo también que el maestro Gustavo desde hace aproximadamente 50 años, y acá nuestro departamento, o mejor dicho, logró sembrar en la gente. Los homenajes que ha recibido el maestro Gustavo López Ardila en vida y aún después de muerto, pues han sido los más grandes que se pueden obtener en la música coral. No conozco otro colombiano que haya recibido tales homenajes y tales premios. Yo pienso que más que las piezas, más que todo eso son los alumnos que se han encargado de transmitir a las otras generaciones esa educación, todo lo que el maestro nos dio. Los homenajes que ha recibido en la música coral, de niños que han ido naciendo de la mano y de la educación de alumnos del maestro que son ahora directores de profesores de canto. Desde la paz de la tierra, por encima del cielo y del mar, si los niños se dieron las manos con sus fuerzas de amor y amistad, si hay un cuento de sueños tan ancho, que el destino tendría que cambiar. Si los niños tuvieran sus cantos con el rejo de la inmensidad, sería un himno tan dulce y profundo, que Dios mismo tendría que bajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!